¿Qué hará Colombia el 10 de enero si Maduro no entrega actas electorales? El canciller Luis Gilberto Murillo será citado al Congreso con el fin de que explique en qué estado se encuentra hoy las relaciones entre el gobierno Petro y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Congresistas de la oposición quieren saber qué análisis está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la fecha del 10 de enero, cuando se supone debe darse el relevo presidencial en Venezuela, que tendría que recaer en el candidato de la oposición Edmundo González, quien ganó los comicios del pasado 28 de julio, pero el gobierno chavista insiste en perpetuar el fraude electoral. Hemos escuchado al canciller Murillo diciendo que Colombia va a tomar una postura sobre el tema de Venezuela antes del 10 de enero, cuando debe darse la posesión del nuevo presidente en Venezuela. Que a la luz de las actas electorales y el reclamo de la comunidad internacional es claramente Edmundo González. Lo que queremos es que el canciller le diga al Senado, de forma directa y clara, qué pasará si para esa fecha el régimen dictatorial no ha presentado las actas de votación del 28 de julio. Y si, a partir de esa negativa, Colombia estaría en la línea de romper relaciones con Caracas, puesto que al mantenerlas estaría legitimando indirectamente no solo el fraude electoral, sino a la propia dictadura, indicó un altapuente juridista.